Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Gabriel Enrique con la canción O Holy Night, con la Orquesta Nacional de la Ópera de Bucarest, Rumania. ¿Dónde fuiste, Gabriel? Ya salió volando Gabriel y se nos fue a Rumania. Es un gran artista y ya se nos ha ido lejos volando como se merece que lo conozca el mundo entero. Así que sin más, vamos a ver qué nos transmite Gabriel Enrique cantando esta hermosa canción que seguramente debe ser maravillosa con su dulce voz. Allá vamos. Qué maravilla. La orquesta, ¿cómo está el vestuario? Porque yo miro todo en la puesta. A mí como intérprete de teatro musical me gusta mirar todo. Cómo están vestidos. La gente que está sentada alrededor, están todos vestidos de gala. Es una noche muy especial y están cantando al Señor. Le están cantando a Dios, a Cristo. Es una maravilla. La voz de él, como siempre, comenzó con su voz media y una voz melismática con esos juegos vocales, esos adornos musicales que él tiene, melismas, esos jueguitos vocales que le quedan hermosos con su voz de tenor hermosa. Usa también mucho el vocal fry. El... que sobre todo lo usan en las consonantes... La NML. Que le da ese empuje. Y las cuerdas vocales se relajan, se acortan. Y hacen como un corte de glótis en un momento. Y le da esa sensualidad cuando está cantando. Y quizás no lo hacen. Normalmente se hace al principio de la frase, pero él lo hace en medio de la frase. Está cantando y en el medio pone un poquito de vocal fry. De esa friturita, por decirlo de alguna manera. Que hace que toda la oración salga con ese adornito que queda tan hermoso musicalmente. La orquesta. Por dios. Hay coro. Agudos. Agudos. Para él no es agudo eso. Pero subió a un agudo de pecho normal. De un belting. Divino. Divino. Porque su voz en todos los registros que conozco es hermosa. Está hablando. Oh noche santa. Porque para mí la estructura de la canción es lo más importante. Lo que nos cuenta la historia. Está cantando en inglés. No es su idioma natal. Muy difícil cantar en un idioma que no es el de uno. Y poder transmitir. Y él lo está haciendo. Oh noche santa. Las estrellas brillan intensamente. Es la noche del nacimiento del querido Salvador. Durante mucho tiempo el mundo estuvo sumido en el pecado y en el error suspirado. Hasta que apareció y el alma sintió su valor. Un estremecimiento de esperanza. El mundo cansado se regocija porque allá rompe una nueva y gloriosa mañana. Seguimos después. Ah. Falsetito. Se dieron cuenta cómo cambia cuando hace falsetito. Cómo la voz es como que se hace más finita. Porque va del tono medio de belting. Por decirlo de alguna manera. Graficarlo de alguna manera. Yo no puedo cantar exactamente lo que hizo él ni de cerca. Pero pasa de un tono medio a uno de cabeza. Entonces hace un falsetito. Él maneja todo lo que sea zonas de falsetes, de cabeza y de silbido. Él maneja todo de una manera brillante. Realmente muy bien. Excelente. ¿Ven? Pasa de pecho a cabeza y a veces hasta más agudo si quiere. Todo con melismas. Con esos jueguitos que les comentaba. Caer de rodillas. Oye las voces de los ángeles. Oh noche divina. Oh noche que nació Cristo. Oh noche divina. El romperé las cadenas porque el esclavo es nuestro hermano. Y en su nombre toda la opresión cesará. Dulces himnos de alegría del encoro. Agradecido nos elevan. Con todo dentro alabemos su santo nombre. Cristo es el señor. Su nombre por siempre nos alabará. Noel. Oh noche. Oh noche divina. Noel. Oh noche. Oh noche santa. Esa es la letra que es lo que nos está contando que es tan importante. Mixta. Voz mixta. Cabeza. Bueno y ahí fue a una voz casi a una voz de barítono prácticamente. No creo que haya llegado a un tono de barítono. No tengo acá el piano. No sé qué nota llegó. Pero estaba por los agudos en voz mixta. Que es mitad cabeza, mitad pecho. Pasó a su voz de tenor y de pronto se fue bien a los graves. Bien a los graves. Porque tiene un amplio registro vocal. Manija su registro vocal que está yendo bastante a graves. Él siembra su zona de confort son los agudos. Él se siente feliz en sus agudos. Pero ahora está yendo mucho a los graves también. O sea que él está trabajando mucho a sus graves. Eso es maravilloso. Que amplíe su registro vocal. Qué linda la orquesta. Cómo brilla eso. Trompetas. Uh, agudos. Cabeza. Cabeza. Ay, no hay ninguna imperfección. Todo lo hace perfecto. Ay, Gabriel, te amo. Mixta. Esos melismas. Es muy difícil lo que hace. El coro. Cabeza. ¿Vieron? Eso fue un falsetito. O sea, pasó de plena voz de pecho a plena voz de cabeza. Pero aguda. O hizo un salto muy agudo. Hizo un falsete divino. Es dificilísimo lo que hace. Enrique. Ay, 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 ay. Qué alegría que estés ahí. Qué alegría. Nota de silbino. De silbido. Tono de silbido. Voz de soplido. ¿Qué quieren que les diga? Un soplido a Dios. Un besito de Dios. Le digo yo. Porque realmente es maravilloso lo que hace él con la voz de soplido. Porque muchas personas lo hacen, pero es solo una nota lineal, como un adorno musical, que queda muy lindo. Pero por suerte le sale así como un hilito de voz y ya. Él te hace una melodía larga. Una melodía en nota de silbido. Teniendo un control absoluto de esa tesitura. De esa altura. De esa nota. Tiene un control tan seguro de esa voz que puede hacer una melodía. Puede hacer una melodía. Eso no lo hace todo el mundo. Lo hace Gabriel Enrique. ¿Qué? Cabeza. Acappella. Melisma descendente. Mixta. Con melisma preciosa. ¿Puedes soltar una otra vez? Es lo que les digo. Wow. Esto nunca lo había escuchado. Fue una nota de silbido muy, muy, muy aguda. Y la bajó de tono hasta casi llegar a una nota de cabeza, diría yo. Nunca lo había oído eso. Qué maravilla. Es brillante Gabriel Enrique. No deja de sorprenderme. Me alegra tremendamente que esté en ese lugar. Y se merece lugares tan maravillosos como ese o más. Que lo conozcan en todo el mundo. No en todo el mundo porque es un ser excepcional. Un ser excepcional. Un ser iluminado. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho la reacción. Si es así, suscríbete a mi canal. Por favor, hacerme un tuqui en suscripción al lado. En campanita. Que puedo subir más canciones de este mismo recital. Y de otros. Lo que me dejen en descripción. Ustedes me dejan ahí. Tiki, tiki, tiki. Y yo hago la reacción. No hay ningún problema. Así que bueno, les mando un beso grande. Felicidades. Que la pasen muy bien. Sobre todo recuerdan ser felices. Y bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Chau, chau.